El sueño de los candidatos a los candidatos de la Iglesia, el señor presidente de la Iglesia, quiero darles un gran gusto de los niños y tener un gusto de nuestra lucha libre en el campo de un servidor. Dicho en el anterior, tenemos un torneo que se llama Planeadores de Tijoles y Tijoles, disfrutándose de una coca. Así que, por este preámbulo, les crezca segundo regreso para darles a ustedes esta gran lucha. Así es en México. Un torneo donde se disfrutó la copa recordando y depurando a aquel que es un policía romano donde salían los candidatos alぞ their ustedes. Para todos. LosСos en можно! Dos los esencia Pranzas guerreros Visos! Y llenando los 2021 llenando del señor y teniendo por los despidos al�자 you santa Bruno Bueno, recibimos a los gladiadores que habrán de regalar su arte para apretarlo a todos ustedes que son el público como si fueran gran César. ¡Recibamos a... ¡Legas! 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 Damas y caballeros, en aquel coliseo, cuando los gladiadores se brindaban a César, no había tamaños, no había jerarquía, simplemente había eso. ¡Llegas allones! Hoy, los dirigentes del cabin y los gladiadores del coliseo presentamos a... ¡Gracias por ver el video! ¡La N 20! ¡La N 20! ¡La N 20! Y por supuesto, escapado de los que han dicho, hoy en el colegio de San Bruno, ¡Lukas Hintzú! ¡Aprende está! ¡Cempieza el torneo! ¡Bien, amigos míos! ¡Damos inicio a este torneo con la parquita divina conectando unas tijeras en contra de Radioactivo! Mientras Black Rino trompica el diamante y viene este payaso recibiendo unas tijeras espectaculares a manos de Murasaki. Lady Wynne sale del cuadrilátero, escuchen nada más, la porra que trae Lady Wynne que regresa al cuadrilátero para enfrentar al diamante rojo, ahí está Aero Rocker. Va a enfrentar a Lady Wynne, la repasada en contra de la guapísima Lady Wynne. Mientras ahora el diamante rojo queda a espaldas planas, Aero Rocker trata de llevar también la victoria a su bando. En contra de esta que es Lady Wynne haciendo causa común con diamante rojo, doble lazo al cuello para tratar de doblegar a este joven rockero aéreo. Que se queda doliéndose del abdomen, sujetándose de la tercera soga porque esta que es Lady Wynne en un color dorado que le va a espectacular. Acorde a su personalidad es ahora repelida al igual que el diamante rojo por este que es Aero Rocker con un rodillazo en contra del diamante. Ahora da cuentas de él para que ya Lady Wynne empiece a tomar cartas en el asunto cazando a un Aero Rocker que hace el volantín, tijeras y proyecta hacia afuera Lady Wynne. Mucho cuidado Rocker porque Parquita Divina ya está esperándolo, le dice permíteme, pero Parquita Divina pierde los estribos y le dice date cuenta de quien te está hablando. Nada más ni nada menos que la Parquita Divina, rememorando a aquel que fuera el ídolo de chicos y grandes, precisamente muy cerca de su aniversario luctuoso hace tan solo unos días. Lo recordamos y a manera de homenaje disfrutamos ahora de esta que es la Parquita Divina, un luchador inspirado en un grande. Yairo Rocker sale del cuadrilátero mientras el refere en turno, el Zucaritas, está invitando a este payaso, orgullosamente payaso, dice la playera de este enorme esteta que va a enfrentar a la Parquita Divina, el cual celebra tamaño de contrincante que tiene. Ya le dio un pellizco en salva hacia la parte esta Parquita Divina, que viene remasterizado una vez más, le saca la moneda a la alcancía. Tiene ahora el turno de Parquita Divina, pensaba hacer lo mismo pero se lleva una sorpresa. Ante la algarabía del público asistente esta noche en la Coliseo San Bruno se presenta el Consejo Continental de Lucha Libre con una constelación de estrellas. Como lo son este Black Rino Parquita Divina y este payaso tenebroso que se lleva el conteo de las espaldas planas, solamente una, dice el refere en turno. El Zucca TR4 observando las acciones de este Black Rino que sale despedido del cuadrilátero. Gracias a Parquita Divina que pide el apoyo del público, observa el horizonte, vamos a ver si va a volar Parquita Divina, resortea y sale arriba de la tercera. Espectacular vuelo de Parquita Divina y ya radioactivo, toma impulso y se lanza al vacío. Espectacular vuelo de radioactivo y es Aerorocker el que ahora no se quiere quedar atrás, viene desde la segunda, se impulsa y lanza a su humanidad en un mortal de espaldas, espectacular, se lleva. El impacto este que es radioactivo, regresa Parquita Divina, Lady Win, observa en primer plano a este payaso enloquecido que va a enfrentar a la Parquita Divina. Este payaso está desquiciado, ya estaba bailoteándole a la Parquita Divina sacándolo de concentración. Ven ustedes nada más la habilidad de este gladiador, quien queda ahora posado y recargado en el tensor de la tercera, hace fallar a la Parquita Divina que ya le lastimó su piernita. Ahora logra estrellarse con el tensor de la tercera, vaya poder de este, que es un payaso desquiciado volantín, se va a marear, ya nos mareamos todos nada más de ver. Como daba vueltas la Parquita Divina, ya se llevaron al TR4, a las espaldas planas, celebra Parquita Divina, se confundió, le dio al Váguido, sufrió de alucinaciones y se llevó a las espaldas planas al Zucca que apenas recompone. Pero se lleva ahora el conteo apresurado, ya que el Zuccaritas quedó muy molesto y Parquita Divina bailó las calmadas con las espaldas planas. Queda eliminado Parquita Divina, va a enfrentar ahora a este Black Rino, a este Circus, un gladiador con una estatura considerable y con un conocimiento logístico que ya pudimos apreciar hasta algunos instantes. Ahí está haciendo ejercicios de calixtécnia directamente desde el psiquiátrico del Macultepec, enfrentando ahora a Black Rino, resorteo a las hogas y el empellón de este, que es un peso completo, Black Rino, un gladiador sumamente corpulento. Ya se derribó este que es el Circus 2, venía la tercera, pero levanta su brazo y no quiere ceder, mientras Black Rino ahora está lanzando contra Lona y la plancha con giro. Una palmada, dos, viene la tercera, solamente dos palmadas en esta que es una batalla de eliminatoria. Black Rino está desesperándose producto de la marrullería, de la astucia y colmillada de este, que es un payaso desquiciado. Que ya está haciendo yoga, está haciendo cena y está haciendo la kata de Miyagi-Do Karate. Pero Murasaki, un gladiador artemarcialista muy molesto en contra de este payaso que estaba recordando las enseñanzas del señor Miyagi, una palmada, dos, viene la tercera, ¡fuera! Ahí está el apoyo para Radioactivo, quien va a enfrentar a Murasaki. Vamos a ver, ahí está, duelo de gladiadores con atributos físicos muy similares. Viene Murasaki observando la distancia y saliendo entre segunda y tercera, estrellándose en contra de Radioactivo, mientras el diamante rojo observa la distancia. Vamos a ver, ahora este diamante rojo lanzarse en un mortal de espaldas, ¡espectacular! Impactó a Radioactivo y a Murasaki. Vaya talento de este gladiador impresionante, ahora es Aerorocker en contra de este payaso infernal. Diferencia en tonelaje en contra de Aerorocker. Está escondiéndose, vaya habilidad de Aerorocker. Ahora en contra de este payaso, desde la cintura lo estaba cazando y lo estrella. Vaya en un controlador poderoso el conteo del Zucca. Tres palmadas fuera, era demasiada la diferencia en el tonelaje. Pero ahora sale del cuadrilátero el payaso. Después de que este diamante rojo le diera una repasadita a Radioactivo, escuchen a la gente entregársele a Lady Win. Quien ahora provoca la equivocación del diamante, se va contra las hogas, viene Lady Win con todo. Coloca estas tijeras en contra de Radioactivo. ¡Colera! 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 Patada del cabrito en contra de Radioactivo. Vamos a ver de la cintura, regresa Lady Win. Difícil situación en contra de Radioactivo. Uno de los luchadores más veloces, técnicos y espectaculares. Pero ahí está. Proyectándolo hacia afuera del cuadrilátero Lady Win. ¡Lady Win! Ejecutando esta noche un examen a título profesional en el Consejo Continental de Lucha Libre. Dando cuenta de uno y otro adversario ahora en contra de este payaso de peso completo. El cual recibe unas patadas de canguro, golpe duro Lady Win. Escala desde la segunda y se lanza en contra de este que es el payaso Infernal. ¡Una, dos, tres palmadas! ¡Fuera! ¡Y Lady Win! Lady Win se lleva la victoria, amigos míos. Escuchen el ambientazo en la Coliseo. Vaya que ahora viene Black Rino decidido a acabar con esta que es Lady Win. Le conecta una patada directamente al abdomen. La saca del cuadrilátero. Ingresa Murasaki arriba de la tercera. ¡Ahí está, amigos míos, Murasaki enfrentando a Black Rino! Ahí está ahora Black Rino cazando a Murasaki. Se lleva unas tijeras desde la cintura. Murasaki con una capucha en color morado. En mayones combinados morado con amarillo para que sea más fácil de identificar el Rino. Es el que queda cara a las lámparas con el cuerno al aire y el conteo de las espaldas planas del referé. El Zucaritas señalan que Black Rino está eliminado. Ahí está el diamante rojo. Recibe el apoyo de la afición. Escuchen el griterío. Producto de la adrenalina que se genera al observar arriba del tapiz a este que es el diamante rojo enfrentando a Murasaki. Esquivalazo al cuello. Doble intentona. Pero se va ahora al resorteo Murasaki. Conecta estas tijeras espeluznantes en contra de un diamante rojo que una vez más esconde su humanidad. Ahí está buscando la extremidad inferior de Murasaki. Pero se lleva una cargada de bombero. Y un crochazo contra Lona Poderoso. El conteo de Zucaterre. Cuatro, dos palmadas solamente. Continúa con vida el diamante rojo. Que se trajo la máscara de super lujo. Ahora para tratar de derrotar a Murasaki. Dos palmadas solamente. Ya está observando desde una esquina neutral. Radioactivo. Vamos a ver desnucadora en contra de Murasaki. La cruceta. Vamos a ver qué es lo que está haciendo. Qué es lo que está haciendo. Esta es de rendición. Diamante rojo. Da cuenta de Murasaki. Mientras radioactivo ahora ingresa arriba de la tercera. Vaya personalidad de este radioactivo que incendia las arenas a donde se presenta. Escuchen la porra a favor de radioactivo. La patada en contra del diamante rojo. Se va radioactivo. Resortea con gran habilidad. El giro 360 grados recorrieron. Con gran pulcritud. Con ese lance. Ahora desde la segunda llevándose a radioactivo. Lady Win está cazando al diamante rojo. Vamos a ver si logra llevarse las espaldas planas. Solamente dos. Estaba madrugando a radioactivo que ya había hecho el trabajo grueso. Sale ahora Lady Win arriba de la segunda. Queda el diamante rojo enfrentando a radioactivo. Se frenan por un momento. Queda recargado en el tensor y madruga el diamante rojo estrellando. El rostro del diamante rojo contra el tensor se prepara. Con este movimiento espectacular que ya hemos visto. Este tornillo increíble. Impresionante de radioactivo. Lady Win interrumpe el conteo. Se lleva el diamante rojo. Tres palmadas. Lady Win madrugó. A radioactivo. Y Lady Win recibe el apoyo del público. Vaya patadas que recibe ahora Lady Win a manos de este que es el radioactivo. Queda en la orilla de protección. La chica dorada de la lucha libre regresa. Y provoca la equivocación del radioactivo. Ahí está Lady Win yéndose a lo más alto. Vamos a ver. Y vuela Lady Win de esta manera. Cayendo en contra del radioactivo. Y arreglándole su asuntito abajo del cuadrilátero. Ahí está pidiendo el apoyo del público. El golpe de raquetazo en contra del radioactivo. Quien ahora se resiste. Va a estrellarlo contra el poste. Pero se lleva un empellón a manos del radioactivo. Ahí está radioactivo en contra de Lady Win. Ya han enfrascado. En un encuentro abajo del cuadrilátero. Pero el Zucaritas continúa arriba del ring ejecutando el conteo. Vamos a ver. Ya regresan a Lady Win. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora estrella radioactivo a Lady Win en la orilla de protección. Muy molesto radioactivo. Después de que Lady Win madrugara radioactivo llevándose el conteo a su favor. Ahí está. El conteo ahora en contra de Lady Win que logra tocar con la bota la segunda. Ya hay desesperación. En radioactivo. ¡Vamos! 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 Vamos a ver a radioactivo qué es lo que va a hacer en contra de Lady Win. Vamos a ver. Pretendía conectar a Lady Win, pero sorprenden a radioactivo. ¡Una, dos! Solamente dos palmadas. Ya se molesta Lady Win. Está cayendo en la desesperación, pero puede llevarse el triunfo a casa. Una palmada, una palmada, dos, viene la tercera. Vaya que esta que es Lady Win está haciendo todo lo posible por derrotar a radioactivo. Lo habíamos dicho y Lady Win es una gladiadora con una capacidad extraordinaria para muestra finalista en esta eliminatoria en contra. Ahora de radioactivo que la caza y conecta una quebradora al abdomen y una patada directamente al rostro. Pero queda Mercedes radioactivo, una, dos, solamente dos palmadas. Vaya poder de recuperación de Lady Win. Vaya emoción que nos está regalando el Consejo Continental de lucha libre con Lady Win y radioactivo. Con este pisotón ahora dejando a modo para un rodillazo y el crochazo en contra de radioactivo. Solamente una palmada, Lady Win. Muy cerca de llevarse la tercera y definitiva. Se molesta ahora en contra del Zucaritas. La afición está enardecida en contra de uno y otro. Y a favor de Lady, a favor de radioactivo. La patada directamente al abdomen. Se prepara Lady Win. Lady Win. Conecta una Canadian Destroyer espectacular. Queda radioactivo, cara de lámparas. Dos palmadas solamente. Lady, 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 Lady. Ahí está el ambientazo en contra. De uno y otro a favor de radioactivo, a favor de Lady Win. Vaya desnucadora. Viene radioactivo ahora entrelazando a Lady Win. Vamos a ver si radioactivo con esto se lleva el triunfo. Ahí está el castigo de rendición en contra de Lady Win. Logra madrugar a Lady Win. Esto se acabó, amigos míos. Radioactivo se lleva el triunfo, pero Lady Win se vio muy bien enfrentando a radioactivo. Un luchador con vasta experiencia. ¡No! 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 Ya se enojó Lady Win. Ahí está. Dándole un raquetazo al Zuka. ¡No! Va a hablar... El ganador... Es la que más batalla me dio. Ahí están las palabras de Radioactivo cuando la Copa Calíbula va a ser entregada a Radioactivo. Sus palabras fueron de entre todos los hombres. Es la que más batalla me dio. Y ahí está Lady Win entregando la Copa a Radioactivo. ¡No! Aplausos Esténitos Esténitos Gracias ¿Vai a hablar? Vaya nobleza de Radioactivo, dedicándole unas palabras muy personales a Lady Wynn entregándole esa Copa Calígula. A Lady Wynn que el día de hoy levanta la Copa a favor de todo su público. A Lady Wynn que el día de hoy levanta la Copa Calígula.